En la Comisión de Disciplina de Acusación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación se decidió que se recibiera la nueva denuncia contra el juez federal Ernesto Kreplak realizada por Red 92 y el diario Hoy. Estoy en la sede del Consejo de la Magistratura de la Nación. Aquí he presentado una denuncia para que se lo investigue al titular del juzgado federal número 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, y para que eventualmente se le inicie el proceso de juicio político. El motivo de la denuncia es muy sencillo, es la sistemática persecución contra el diario Hoy, el intento de coartar la libertad de prensa, una represalia, un castigo o una suerte de venganza producto de las investigaciones que hicimos cuando era funcionario del gobierno kirchnerista y que no solamente lo involucran a él, sino también a su propio hermano, Nicolás Kreplak, por entonces viceministro de Salud de la Nación. Para que todo el mundo pueda entender lo que pasó en el día de hoy exactamente en la comisión, se agregó esta nueva denuncia a las que ya están tramitando, si nos puede explicar un poco eso. Lo que se resolvió hoy, que la denuncia formalmente ingresada sea acoplada por esta y tramiten, si son lo mismo no hay ningún problema, si son cuestiones que están identificadas subjetivamente y objetivamente, deben ir por el mismo carril. A partir de ahora, la denuncia ingresa, se observa si tiene los recaudos formales, si no se requiere al denunciante que complete los recaudos formales, después se sortea, si no está para el rechazo, sortea a un consejero, el consejero pasa a ser un consejero informante o instructor, lleva adelante la investigación y luego va proponiendo. Si cita al juez, si lo cita a dar explicaciones, si lo acusa. Sea de Kepler o sea de quien sea, si se afecta a la libertad de expresión, es un acto de gravedad institucional manifiesta que realmente uno debe proceder en consecuencia. Hay una persecución judicial que está encabezada básicamente por el juez Kreplak. Es él el que tiene una animosidad manifiesta contra todo lo que representa el diario hoy, por un motivo muy particular. En el diario Hoy, allá por el año 2015, hemos descubierto a partir de una investigación una serie de empresas fantasmas, todas ellas radicadas en La Plata, en donde involucraban muy seriamente al hermano del juez Kreplak, a Nicolás Kreplak, por entonces viceministro de Salud de la Nación, en lo que se llamó el denominado escándalo cunitas. Sería de una gravedad que yo no puedo aceptar que en la democracia argentina hoy tengamos jueces o cualquier institución que nos prohíba apresarnos libremente. Así que yo les diría, les daría la tranquilidad de que vamos a investigar a fondo con objetividad. Los medios tienen que estar tranquilos que todos aquellos miembros de la justicia que se extralimitan en sus funciones, tanto en la provincia como en la Nación, en este caso el Consejo de la Magistratura, donde se ha actuado con rapidez, no permitiendo el exceso de poder de parte de miembros del Poder Judicial.